Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Copo a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los croatas lograron instalarse en la ronda de los cuatro mejores tras eliminar a Brasil en cuartos y ahora definirá su boleto a la final en Lusail ante una siempre difícil Argentina que también tuvo que llegar a la tanda de penaltis ante Países Bajos. Bueno, ya Germán hace el análisis del juego, con qué jugadores contará Scaloni. Por ahí estoy viendo un par de bajas que tendrá el equipo argentino y quiénes fueron los amonestados ante Países Bajos. Germán, ¿qué está viendo en esta semifinal buscando un cupo para la final de la Copa del Mundo de Qatar entre Argentina y Croacia? Hola, mi querido Andrés. Gran saludo también para Don Guillo Díaz, a todos los que se conectan con la pelota de cristal. Llegamos a los cuatro mejores de este campeonato del mundo que ha dejado muchísimas sorpresas. Usted me preguntaba por las ausencias en Argentina, sí señor. Marcos Acuña y Gonzalo Montiel serán bajas en el equipo de Lionel Scaloni. ¿Por qué? Por acumulación de tarjetas amarillas. Así es que seguramente Argentina formará con Emiliano Martínez, quien se tiene mucha fe en la tanda de los penales. Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, Rodrigo de Polenzo, Fernández, McAllister, Di María. Seguramente volverá al Fideo, Julián Álvarez y Lionel Messi. En cambio Croacia, pues vuelve a tener también la confianza del Ivákovich, un arquerazo. Juránovich, un gran lateral derecho. Lóbrez, Guardiol, que se ha destacado muchísimo como zaguero central. Bueno, Sosa, Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Iván Perisic. Estamos hablando de un equipazo Andrés. Los dos equipos llegaron a la semifinal después de empatar en 120 minutos de irse a la ronda de los remates desde el punto penalti. Y yo estoy viendo lo mismo. Yo estoy viendo un empate. Croacia se ha fijado muchísimo, por supuesto, en el gran timonero argentino que es Lionel Messi. Y ha dicho Luka Modric abiertamente que se tiene que preocupar mucho por los movimientos y los ritmos que ponga Lionel Messi. Pero lo dice Modric, ¿no? Quien es el hombre que pone los ritmos y la intensidad del juego en una selección croata que ha venido de menos a más. Pero lo mismo ha pasado con la selección argentina. Yo estoy viendo una semifinal muy cerrada, muy apretada, tan apretada y tan cerrada como está el historial del cual nos va a hablar Don Guillo Díaz Díaz. Hombre, Andrés, a mí no sé, me extrañaría que esto en los 90 minutos, en los 90 minutos, nos fuéramos con un empate y hubiera un extra tiempo para definir al ganador o al primer finalista de esta Mundial de Qatar. Así es que yo veo un duelo muy parejo entre los dos equipos y me voy por el empate, Andrés. Me voy por el empate en los 90 minutos entre argentinos y croatas. Bueno, ya le cuento cuál es el pronóstico de ese resultado, Germán. Frenar a Messi va a ser difícil, ha dicho Luka Modric. Y Guillo Díaz Díaz, usted que hace la data, los números, las estadísticas. Hay dos antecedentes en Copa del Mundo, en el histórico, entre Argentina y Croacia. Uno reciente en la Copa del Mundo de Rusia. Pero usted va a entrar en detalle y de una vez hace su pronóstico. Probabilidades y quién puede ganar entre Argentina y Croacia en esta primera semifinal del Mundial de Qatar. Cordial saludo, Andrés. También cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Tiene usted razón, se han enfrentado estas dos selecciones en dos ocasiones en Copas del Mundo. Pero precisamente en la Copa del Mundo de 1998 en Francia, en fase de grupos, Argentina y Croacia. En aquella ocasión ganó Argentina 1-0 con gol de Mauricio Pineda con asistencia de Ariel Ortega en el minuto 36. Pero resulta que Croacia se cobró venganza en la Copa del Mundo de Rusia 2018. También en la fase de grupos, en aquella ocasión Croacia dio la sorpresa porque, seamos sinceros, que Croacia le haya ganado 3-0 a Argentina en esa Copa del Mundo fue sorpresa. Ahora sabemos que no lo es. Ahora sabemos que puede pasar cualquier cosa en este enfrentamiento y que Croacia viene ganando pergaminos y viene ganando estatus en el fútbol mundial y sobre todo en los mundiales de fútbol. En aquella ocasión anotaron Ante Rebic, Luka Modric e Iván Rakitic. De esos anotadores solamente queda Luka Modric, el volante del Real Madrid, pero mucha atención con los que asistieron. Porque Marcelo Brozovic asistió a Luka Modric en lo que fue el segundo gol de ese enfrentamiento y va a estar en este partido. Y Mateo Kovacic asistió a Iván Rakitic también en ese tercer gol. Y Mateo Kovacic va a estar en este enfrentamiento entre la selección de Argentina y la selección de Croacia. Y mucha atención porque ya son varios los partidos que han jugado, no solamente en Copas del Mundo, sino también en amistosos. Un total de cinco enfrentamientos entre Argentina y Croacia. Dos victorias para cada uno y solamente un empate. Entonces Andrés, yo la verdad veo esto muy parejo. Y como Croacia nos tiene acostumbrados a empatar y a llevar los partidos a la prórroga y definiendo los partidos desde el punto penalti, pues mi apuesta en este enfrentamiento va a ser por un empate. Yo creo que esto va a ser empate y se va a prórroga y se va a penaltis. Y mucha atención con Luka Modric en los penaltis y con Livakovic, el arquero de Croacia. Bueno, aquí están las cuotas entonces. En 90 minutos, atención a esto, empate paga 3.35 veces lo que vaya a apostar en Betplay. La victoria de Argentina, gran favorito para los apostadores Betplay, es 1.86 veces lo que usted apueste. Y la victoria de Croacia, que me parece una cuota espectacular. Ojo con los croatas, hay una frase que dice un periodista deportivo, cuando juegue Croacia nunca apuestes contra ellos. Nunca apuestes contra los croatas, 5.25 veces. Si usted quiere apostarle a los croatas, ahí tengo esa cuota fabulosa. También para esta semifinal les tenemos cuotas para equipo que clasifica, 1.38 Argentina, Croacia 3.15. Total de goles, prórroga incluida y obviamente las apuestas especiales. Por ejemplo, hay una muy interesante, es marcará al menos 3 goles, uno con el pie izquierdo, otro con el pie derecho y otro de cabeza. Está, bueno, una cuota fantástica para Julián Álvarez, 251. Claro que se dé 3 goles, uno izquierdo, pie derecho y otro de cabeza. Bueno, sería súper jugador. Creo que hay que ponerle un monumento cuando termine el partido, si llega a pasar ese hat-trick de Julián Álvarez, el delantero argentino. En fin, hay muchas posibilidades de que marcará desde fuera el área penal Messi, Álvarez, Modric, Brozovic, Perisic. En fin, va a estar muy bueno con muchas cuotas y muchas posibilidades de ganar con Betplay. Nos vamos con el siguiente partido, también juego internacional, muchachos. Hermano y Guillermo, pues ya los equipos se preparan después de la Copa del Mundo, los que no estuvieron en el Mundial, para la temporada de invierno de las principales ligas de Europa. Reinicia la temporada y el campeón de la Serie A, el AC Milan, se prepara en Dubái para jugar un par de partidos amistosos ante el Liverpool y el líder de la Premier, Arsenal. Y ese es el partido que vamos a analizar ya mismo con Germán Arango, un amistoso que podría salir interesante y también tiene cuotas para apostar en Betplay. Germán, ¿qué está viendo en el AC Milan y Arsenal en Dubái? Pues Andrés, no deja de resultar un poco extraño que en pleno Mundial de Fútbol, efectivamente los equipos profesionales de las grandes ligas europeas estén pensando en esto que podemos llamar la pretemporada. Y el Arsenal de Inglaterra se lo ha tomado muy en serio porque derrotó al Olympique de Lyon 3 por 0 con goles de Gabriel Magaláez, de Niketia y de Fabio Viera. Este partido tuvo lugar recientemente, Andrés, el 7 de diciembre, mientras que Milan no tiene acción, por lo menos desde el punto de vista competitivo, desde el 12 de noviembre, cuando por la Serie A derrotó 2 por 1 a la Fiorentina, con anotaciones de Rafael Leao y de Milenkovic. Para la Fiorentina descontó Barak. Yo veo al Arsenal, claro, el Arsenal ha sido la gran, yo no diría sorpresa, sino la gran sensación de esta temporada bajo el mando del técnico Mikel Arteta. Y yo creo que, a pesar de que este es un partido amistoso de preparación y que el Milan tiene lo suyo también, yo estoy viendo una victoria del Arsenal, ¿sabe? Me parece que el equipo londinense tiene muchísimo que entregar, muchísimo que seguir mostrando de la mano del técnico español. Entonces, yo creo que esto puede ser una victoria para el equipo de Mikel Arteta. Sin olvidar, por supuesto, que Stefano Pioli cumple con una buena temporada con el Milan en la Serie A, pero, como le digo, tiene un poco más de competencia reciente en partidos amistosos Arsenal. Entonces, para mí es victoria del equipo inglés. Muy bien, ya le cuento cuál es la cuota de ese partido, Germán. Jugarán los de Stefano Pioli ante los de Mikel Arteta, los de Milan, Pioli, Arsenal con Arteta. ¿Y cómo están en el histórico estos dos equipos, Guillo Díaz-Díaz? El histórico es amplio, Andrés, no en vano. El Arsenal es el segundo equipo con el que el Milan ha jugado más partidos. El segundo equipo inglés con el que el Milan ha jugado más partidos en su historia. Y es curioso porque este va a ser el primer amistoso entre estos dos equipos. Se han enfrentado en Supercopa de la UEFA, en Europa League, en Champions League. Y ha sido un total de ocho partidos entre el Milan y el Arsenal. Solamente dos victorias para el Milan, dos empates y cuatro triunfos para el Arsenal. Obviamente, la competición más importante en la que se han enfrentado ha sido la Champions. Y en la Champions se han visto las caras solamente en octavos de final. Es curioso porque, vea, en la Champions se han enfrentado solamente en octavos de final. En la Europa League se han enfrentado solamente en octavos de final. Y pues ya en la Supercopa de la UEFA, ahí se vieron las caras en la final. Porque ahí solamente se juega un partido. Pues bueno, este va a ser el primer enfrentamiento que van a jugar fuera de octavos de final. Y el primer amistoso entre estos dos equipos. El historial. En el historial manda el Arsenal de Inglaterra. Y yo creo que esto se va a mantener así. Yo veo muy bien al equipo de Mikel Arteta haciendo una muy buena presentación en la Premier League. Y yo creo que lo va a trasladar a lo que es este amistoso de intratemporada. Un amistoso de la mitad de la temporada. Yo creo que esto va a ser victoria para el Arsenal de Inglaterra. Bueno, y apostemos fútbol americano porque ya estamos en la recta final buscando los clasificados a los playoff de la NFL, el fútbol americano. Y tenemos en Monday Night Football, que es el espectáculo deportivo de televisión más visto por siempre en los Estados Unidos. El partido del lunes. Tenemos el juego entre los Cardenales de Arizona y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriots de Bill Balichick. Encuentro que se va a llevar a cabo en el estado de la Universidad de Phoenix, Arizona. Locales los Cardenales. New England tiene el criterio de desempate. Está 6-6. Seis ganados, seis perdidos sobre el equipo al que persiguen los Jets. Y esta noche del lunes podría tener la oportunidad de superarlos si le gana Arizona. ¿Y se podría dar por qué? Porque Arizona viene de una racha nada positiva. Pues llegan después de perder cuatro de los últimos cinco juegos. Germán Arango, que está viendo en la pelota de cristal en este Cardenales y Patriotas de Nueva Inglaterra. Pues Andrés, ambos equipos llegan un poco golpeados, ¿no? New England perdió 24-10 contra Búfalo. Y Arizona, que tuvo una jornada de descanso, pues su última de las dos derrotas fue 25-24 entre los Chargers. ¿Qué le puedo decir yo? Pues que son dos equipos realmente irregulares, la verdad. La defensiva de los Cardenales, pues no ha tenido una gran temporada. Y va a recibir a una línea ofensiva que también ha tenido muchos problemas, sobre todo para marcar y para hacerle daño a los rivales. De todas maneras, yo creo que en medio de esta irregularidad en la que están los dos equipos, pues yo creo que los Patriots pueden tener un buen rendimiento defensivo. Y de pronto se pueden imponer sobre un ataque de Arizona que sigue, de alguna manera, pues decepcionando por lo menos a los expertos, ¿no? Porque lo que usted decía, pues cuatro derrotas consecutivas. Entonces, para mí, para mí, en un partido que podríamos llamar irregular en la temporada de ambos equipos, los Patriots podrían quedarse finalmente con la victoria. Y Guillo Díaz Díaz, como siempre, con los deportes americanos que quizás son los que más data, más números, más estadísticas manejan, ¿cómo están en el histórico estos Cardenales y Patriotas de Nueva Inglaterra en temporada regular de la NFL, el National Football League, el fútbol americano que también analizamos en el podcast de Betley? Bueno, Andrés, en la temporada regular y en la post-temporada, estos dos equipos se han enfrentado en la historia en un total de 15 ocasiones. Ocho victorias para los Patriots de Nueva Inglaterra y solamente siete victorias para los Arizona Cardinals. Mucha atención porque en los últimos enfrentamientos han mandado los Patriots. En los últimos enfrentamientos, entre estos dos equipos han mandado los Patriots con dos victorias. Y yo creo, Andrés, que esto va a terminar así. Esto va a ser una victoria para los Patriots contra los Arizona Cardinals. Bueno, pues las cotas están así. Y la victoria a los New England Patriots, los Patriotas, está en 1.82 con prórroga incluida. Y Cardenales de Arizona en 2.08. Usted puede incluir también el Handicap con la prórroga incluida y el total de puntos. Todo eso lo puede apostar en Betley. Y con estos tres juegos, incluido ese partidazo Argentina-Croacia semifinal de la Copa del Mundo, llegamos al final de este podcast que se llama La Pelota de Cristal de Betley, donde hacemos análisis, orientamos a apostadores y los ponemos a ganar con grandes cuotas de Betley. Apuéstale a tu pasión. Autoriza Colguegos.